Bueno mi gente, aquí estamos en el parque central. Esto es un parque bien bonito, como pueden observar, miren. Les recomiendo que traigan a su familia aquí, a sus hijos. Esto queda aquí en lo que es la aviación, aquí en Santiago. Hay algo muy bonito para que puedan compartir en familia. Pueden venir con su lunch a comer algo también. Pueden ser aquí picnic. Y yo se los recomiendo para que vengan a compartir en familia. Miren qué belleza, miren. Allá están los compañeros. Miren que miren en estulería. Así que vengan a compartir aquí, al parque nacional. Esto queda aquí en la aviación, en Santiago. Segunda parte de lo que es el parque nacional. Miren qué miren. Les recomiendo que vengan aquí a compartir en familia. Allí están los columbios. Miren. Miren, el chachoni allá montado en los columbios. Miren qué belleza, miren. Es el área verde. Ahí están los columbios para los niños bajajes. Ahí en la casetica. Miren qué hermosura. Yo se los recomiendo a que vengan a compartir en familia. Aquí esto está muy chulo. Miren, miren. Qué hermosura, miren. Así que ya ustedes saben, mi gente. Los dejo aquí. Miren. 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 Gracias.